¡Ey! Hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, yo bien, yo bien. Muy bien, muy bien. Se escucha un poco flojo. ¿Me escuchas bien? Sí, yo a ti, yo a ti te escucho bien. Ah, vale. Yo te escucho bien también. Ah, perfecto. No sé si quieres ponerte auriculares o algo así también. No. Está bien, está bien. Vale, perfecto. ¿Y qué? ¿Cómo llevas la cuarentena? ¿Cómo llevas el conocimiento? No, la verdad es que como es algo que no estamos acostumbrados, pues vamos haciendo poco a poco. No hay más misterio, ¿no? O sea, vamos adaptándonos en función de cómo van llevando. Yo me gustaría primero conocer tu opinión sobre el ensayo de las vacunas del COVID-19 en África. ¿Qué opinión se te merece todo este tema? Bueno, la verdad es que formularé mi opinión basándome en los aspectos positivos y negativos de tal acción, ¿no? Porque generalmente creo que para poder hacer una buena opinión, lo que tal cosa tiene a favor y en contra. Así que si nos, vamos, digamos, factores positivos, factores positivos. Tengo mi hermano de sono ahí que está escribiendo, perdón. Factores positivos del hecho de que aceptemos que hagan la vacuna en África. Si nos prestamos al juego, podemos acelerar la consecución de la puesta en marcha de una vacuna y salvar el mundo entero. Ahora, factor negativo. No conocemos los efectos post-vacuna. Y es un riesgo. Y es un riesgo que no debemos correr de forma innecesaria. Pero según las malas lenguas, se están probando ya esta vacuna en algunos países africanos y hay muertes. Lo que tenemos que entender que nuestros países libran sus propias batallas desde hace décadas. Y hay otras enfermedades como enfermedades respiratorias como la tuberculosis, que anualmente mata cerca de un millón quinientos mil personas en África. La gente no lo conoce, pero la tuberculosis mata un millón quinientos mil quinientos mil personas en África cada año. O sea, pero también tenemos el dengue, tenemos la malaria, tenemos enfermedades como que llevan matando desde hace un montón de tiempo. Claro. Fíjate, por ejemplo, algo curioso. Sabemos que el Banco Mundial desembolsó 12 millones, 12 millones, 12 millones de euros para hacer frente al COVID-19. El dinero va más a los países del G20. A los países del G20. Tenemos cerca de un millón y pico de casos, un millón novecientos mil casos. Tenemos también más de 119 mil muertos en todo el mundo. Ahora bien, presta atención. En los últimos diez años, la tuberculosis ha matado en África 15 millones de personas. Pero el 28 de junio de 2019, Francois Pani, la directora de Relaciones Internacionales del Fondo Global por la Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis, repasaba los retos de una institución. Decía que habían decidido si iban a invertir 15 millones de dólares para luchar contra la tuberculosis, el SIDA en África. O sea, después de diez años, llevamos más de diez años muriendo. Y ahora es cuando más o menos están planteando si pueden hacer una pequeña colecta. Esto fue en octubre. Todavía estamos esperando. Ella decía en el país, decía que más de doce mil, habían, esperaban doce millones quinientos mil euros para octubre para poder seguir trabajando sobre esta, sobre esta. Sí, sí. Entonces nos damos cuenta de que los datos hablan por sí solos. Y los africanos no podemos responsabilizarlos del destino del mundo. El mundo me da la sensación que el mundo conoce perfectamente cuál es nuestro lugar, ¿no? Mientras aceptamos el destino, seguiremos siendo los negritos, las personas de color o cualquier otra cosa que nos quieran llamar. Así que yo personalmente creo que tenemos que oponernos vehemente a las pruebas de la vacuna del COVID-19 en África como un acto de patriotismo africano, ¿no? ¿Por qué? Pero tú creas, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Porque a mí me da la impresión de que podemos manifestarnos como pueblo africano, pero aún así lo van a hacer sí o sí. Sí, es la impresión que me da de que lo van a hacer, van a ir a probar estas vacunas en África sí o sí. Es la impresión que me da. No, yo creo que hay una cosa que se llama la dignidad que no se negocia. La dignidad es una cosa que cualquier ser humano ha de tener la dignidad. La dignidad no es una cosa que cuando tú naces ya vienes con la dignidad. Inclusive viene, viene en ti. Entonces los países africanos ahora mismo por una razón u otra carecemos de esa dignidad, ¿no? Parece que nos la han sustraído y necesitamos recuperarla. En sí la tenemos, necesitamos recuperarla, pero eso es cuestión de trabajo, cuestión de tiempo. Recuerdo que hace 10 años China no era gran cosa. China no era gran cosa, pero con el dinero está demostrado que en un mundo capitalista como el que estamos todo se puede conseguir. Pero recuperar esta dignidad depende de nosotros mismos, ¿no? O esperamos que alguien venga a reconocernos esta dignidad. No, la dignidad depende de nosotros, depende de nosotros, depende de los dirigentes que tengamos, de la cualidad intrínseca, de los dirigentes que tengamos, de su capacidad de trabajar por el pueblo y para el pueblo. Eso es lo que nos dará la dignidad. Por ejemplo, hay algo fundamental, ¿no? Hemos visto todos los países europeos, hace poco en Guinea Ecuatorial, Francia mandó un avión, flitó un avión para recoger a los suyos. Y, por ejemplo, es dignidad, ¿no? Es dignidad el hecho de no dejar a tus hijos... A tu gente desamparados. Desamparados, desamparados. De hecho, pero yo veo que... Yo he sentido una cierta unión de lo que es el pueblo africano, ¿no? Que no tiene nada que ver con los políticos africanos, al menos del pueblo africano. Y, de hecho, un buen amigo tuyo, como Samuel Eto'o, se pronunció sobre el tema este del ensayo de las vacunas en África. Y con Guillermo va ahí, ¿saben? Yo creo que son una de las celebridades que más o menos han levantado la voz y han podido hablar sin ningún miedo. Pero da la impresión de que hay muchos activistas también que se han pronunciado. Pero da la impresión de que algunos o algunos famosos, alumnos, celebridades africanas, como que les da miedo hablar del tema. De ponerse de parte del pueblo africano y pronunciarse. Yo creo que el error que hacen muchas personas es pensar que como tienen un poco. O sea, porque el africano a veces parece que es muy... ¿Cómo se llama? Es muy conveniente. Él basta con que coma. Tenga una casa, tenga un coche, tenga chicas. Se siente realizado. Pero para sentirte realizado, debes hacerte otro tipo de preguntas. O sea, preguntas del estilo, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué naciste? ¿Cuál es tu interés? ¿Por qué tienes la vida? ¿Por qué vives? Son preguntas existenciales que los africanos deben hacerse. Entonces, cuando nosotros no nos hacemos ese tipo de preguntas, por ejemplo, preguntas del estilo, ¿qué lugar queremos ocupar a nivel mundial? ¿Cómo queremos que los demás nos vean? Esas preguntas todos los gobiernos europeos lo hacen. A día de hoy, España es la vigésimo tercera potencia mundial. Han bajado, han pasado de ser la séptima a la vigésimo tercera. Y eso es un problema. Los países africanos no nos preguntamos eso. Los países africanos, lo único que les interesa es que coman, duerman, tengan mujeres, tengan hijos y poco más. Y creo que nos merecemos un poco más. Y a partir de esas preguntas, empezaremos a entender cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo con respeto a nuestro pueblo y con respeto a la comunidad internacional? Hay uno aquí que ha puesto un comentario. Se llama Joe Barabaja23. Dije, seguimos hablando de una vacuna que ni siquiera existe. Un canal francés hizo un comentario y nosotros ya hemos convertido en un hecho este comentario. metiéndonos en la cabeza de que hay vacuna. La persona que ha escrito el comentario dice que a lo mejor estamos magnificando un problema que todavía no hay. Pero yo creo que cuando viene la gente, unos científicos, y vienen a hablar sobre un tema así en un medio de comunicación, es que si todavía no está, es que ya lo tienen ahí que van a hacerlo sí o sí. Lo que le voy a decir a este chico es que en África nosotros a veces hablamos y no hacemos. El blanco cuando habla hace. Y ahí está. Entonces, una de las cosas, a mí me encantan los blancos. Y te voy a decir por qué. Porque creo que son unos tíos, si lograron, por ejemplo, convertirnos en esclavos, nosotros los negros, siendo más fuertes físicamente y más agresivos. Ellos decidieron reducirnos y tratarnos como esclavos. Hay que tenerles aprecio para poder entendernos, para estar preparados en caso de. Entonces, este señor que está hablando probablemente no tiene muchos contactos con la cultura europea y no conoce al occidental. El occidental no habla por hablar. Me da la impresión, me da la impresión. O sea, un blanco no se mete en la televisión francesa y dice, podríamos probar unas vacunas. De hecho, el jueves pasado, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud dijo que había recibido amenazas por parte de Estados Unidos. Que Estados Unidos había decidido no apoyar, porque Estados Unidos aporta el 30% al 30% de las aportaciones generales que recibe la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el señor Tedros dice que Donald Trump le amenazó con retirar estas ayudas, 30%, no sé, un montón de miles de millones. Y además ha recibido amenazas, amenazas racistas, porque él es africano, él es de Etiopía. Así que si personas como estas están enfadándose, no viene al caso. Nuestro hermano tiene que informarse un poco más antes de escribir en las redes sociales. Ahí estamos. Perfecto. Oye, permíteme un rato, un segundo. Es que, de hecho, una persona ha comentado aquí de Obama. De hecho, es un tema que queríamos tocar un poco. Y decía, yo creo que hasta ahora no se han pronunciado acerca de los negros en China, porque lo de las vacunas es muy reciente y aún no se ha extendido, no se habla de los negros en China. ¿Qué opinión se te debe de todo esto, de la situación que se encuentran en su gran mayoría, la mayoría de ellos nigerianos en China? Y la forma que el gobierno chino nos está tratando. ¿Los guineanos o los negros en general? En general, pero la mayoría de los vídeos que hemos visto que circulan por las redes sociales, la mayoría de ellos son nigerianos, pero digamos, nuestros hermanos africanos que están sufriendo esta situación en China. La verdad es que mi opinión sobre el trato del gobierno chino a nuestros hermanos nigerianos, a los negros en general, no me sorprende. O sea, si bien no me esperaba gran cosa de ellos, así como tampoco me gusta su presencia en África, no me gusta que los chinos estén en África. O sea, debo afirmar que no han hecho más que confirmar mi reticencia con respecto a mantener acuerdos con ellos. O sea, el coronavirus nació en China. Y hoy, hoy en día es una enfermedad, o sea, digamos, seamos sinceros, el coronavirus es una enfermedad china que tiene a la economía mundial en ascuas. O sea, 118 mil personas muertas en el mundo entero. Países como Camerún han perdido gente como Manu Di Bango, uno de los mejores músicos de la historia de África. Senegal ha perdido a otro icono del fútbol como Pap Diuf. en España han muerto 17 mil personas, casi 18 mil de los cuales hay abuelos, abuelas, hermanas, hermanos, padres, madres. O sea, la economía mundial se ha derrumbado solo porque los chinos tienen una alimentación que no conoce límites. O sea, el mundo entero está parado por culpa de China. Creo que los chinos deberían mostrar un poco más de humildad y respeto. O sea, no pueden bajo ningún concepto dar lecciones a nadie. O sea, han hecho tanto daño al mundo que deben callarse y esperar las sanciones internacionales porque las habrá. Las habrá. ¿Tú crees que las habrá? Sí, las habrá. Yo te digo una cosa. El mundo occidental no es como los africanos, ¿eh? ¿Tú crees que Francia tiene no sé cuántos 17 mil muertos? ¿Tú crees que eso no se lo van a perdonar? Que se preparen, habrá sanciones. Pero lo que pasa es que, Marius, como esto no se pueda demostrar de forma empírica, de forma científicamente probar que China, que esto empezó en China, pero que se demuestre que los chinos lo han provocado, yo no creo, ¿y tú crees que realmente les van a sancionar? Es que me suena un poco difícil. ¿Sabes por qué el ébola se llama ébola? No. El ébola se llama ébola porque empezó en un río en Congo, el río ébola. No tenemos ninguna, a lo mejor era un blanco que se fue de vacaciones y se me dio en el río y empezó el ébola, por decir algo. Las enfermedades donde inician generalmente es de donde son. O sea, si el ébola decimos que es una enfermedad africana porque empezó en Congo. Entonces, esto empezó en Wuhan. De hecho, hubo un grave problema porque la gente proponía que se llamara el virus chino, pero por temas de racismo, como había dinero de por medio, decidieron llamarlo COVID-19. COVID-19, sí. Pero, ¿por qué hoy estoy hablando del virus chino? Porque la forma que el gobierno chino está tratando a los negros es inadmisible. O sea, si nuestros gobiernos no dicen nada, nuestra obligación como gente digna, como gente decente, como gente capacitada, es rebelarnos contra el gobierno chino para que sepan que van a encontrar una respuesta. Es nuestra obligación, es nuestro patriotismo africano. O sea, los chinos tienen que saber que si yo al día de hoy fuera, tuviese un puesto importante en cualquier país africano, todas, para empezar, todas las tiendas chinas estarían cerradas hoy mismo, hoy mismo, todas las tiendas chinas en toda África. Porque, ¿qué está bien? De que nosotros recibamos amenazas, que nos machaquen y no contestemos. Tenemos la obligación de contestar. Es nuestra obligación. Y, o sea, los problemas siempre tienen dos vertientes. Por otra parte, la culpa también es de los gobiernos africanos. Están tardando demasiado en mandar ayuda a los ciudadanos africanos en China. Los gobiernos africanos deberían asumir sus responsabilidades con respeto a su pueblo y pletar aviones para sacar al pueblo africano ahí y luego mandar de vuelta en este mismo avión a los ciudadanos chinos en China. O sea, tiene que haber una acción, feedback, o respetéis las normas o os vais. O sea, Mari, ¿cuándo, cuando? ¿Tú, desde que tú estás en Europa? Porque yo, sinceramente, no lo he sentido. Nunca me he sentido arropado por mi, por ejemplo, el gobierno de mi país, el gobierno de Guinea Ecuatorial. Nunca me he sentido en plan de que yo soy un guineano y vivo en Europa y si me pasa algo aquí que me pasa cualquier cosa o una injusticia que sufra una injusticia o lo que sea que el gobierno de mi país vaya a pronunciarse. Nunca me he sentido arropado. Siempre me he sentido un poco así como me puede pasar cualquier cosa aquí y el gobierno de mi país ni siquiera se preocupará como digamos que le ha pasado algo a un ciudadano de la ecuatoria. Nunca. Nunca me he sentido arropado por mi gobierno. O sea que yo nunca no estoy esperando este tipo de respuesta de los gobiernos africanos de un gobierno africano a ir a rescatar a nuestros hermanos que están sufriendo una injusticia como las que estamos hablando en China. ¿Sabes? Yo creo que nuestros gobiernos aparte de que fallan en la política interior también fallan en la política exterior. ¿Sabes? Y hay que verlo nuevamente y necesitan organizarse y yo espero al principio de la entrevista me has preguntado si creo que algo va a cambiar. Yo espero que realmente nos pasen cosas fuertes en Europa para ver hasta dónde pueden dejar que nos machaquen. ¿Sabes? Porque a veces en la vida hay un momento para comer hay un momento para dormir hay un momento para ser niño hay un momento para ser adulto hay un momento para asumir las responsabilidades. Hay una persona que ha comentado aquí voy a ver si encuentro que se había subido el comentario Boston Balotelli decía entonces el día que se trate mal a un blanco en África Europa tendrá que echar a todos los africanos de sus países diciendo por esto yo creo que viene a colación de lo que tú has comentado en que ya estamos tardando si China está tratando mal a nuestros a nuestros hermanos tenemos que echar tenemos que echar a los chinos de nuestros países o algo así. Dile a Balotelli que los los africanos nuevos hemos hecho un nuevo testamento que dice así si me das en la mejilla izquierda te doy en la mejilla derecha. Efectivamente como tiene que ser. O sea no y si no hago nada que siendo una trampa y me espero pero no lo dejo pasar. O sea no no podemos seguir aparte porque tenemos antecedentes los blancos no han sido esclavizados por los negros los negros fuimos esclavizados claro y somos los únicos que todavía cuando venimos aquí a Europa encontramos un rechazo tangente encontramos un rechazo sistemático los blancos lo pasan mal en África pero no tanto como nosotros y es más dudo de que lo pasen mal todos los blancos es lo que te quería decir todos los blancos que han visto en África viven como reyes y son por eso yo por ejemplo y mucha y la culpa la gran la gran parte la culpa de esto somos nosotros mismos porque yo he visto yo he vivido situaciones en mi país que le tratan mejor a un blanco que a mí es verdad en mi propio país que le tratan con más respeto a un blanco que a mí él 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 ¿cómo se llama el chico que ha escrito? Balotelli vale Balotelli el señor Balotelli no hace honor a su nombre porque Balotelli que conocemos es un guerrero africano si vas a llamarse Balotelli tiene que hacer honor a su nombre Balotelli es el primer negro en la selección italiana de fútbol y este hombre siempre ha defendido la raza negra tengan o no razón ahora no se trata de tener razón se trata de que nos están impidiendo que vamos a comer al McDonald's de posicionarnos tenemos que cerrar filas tenemos que entonces no me puedes decir que no sé si has leído el confidencial hoy en el confidencial hay un periodista español que llama y dice a a a a en Guantú en el McDonald's en cuestión dice quiero venir a comer con un amigo mío pero es negro y le dicen usted puede venir a comer pero su amigo no puede comer son las es una decisión es la ley y dice entonces los negros están vetados y le dicen que sí están vetados los negros el siguiente punto que me gustaría tocar es el cuál crees que es la situación de los actores afro los actores negros aquí en la en la industria cinematográfica española bueno voy a ser muy honesto con esta pregunta no hay ninguna situación porque no los actores negros en España directamente no están considerados como actores hola Mario José no de hecho una de las raciones por las cuales decido abrir mi productora de cine porque me doy cuenta que sin maldad cuando un guionista español escribe él escribe sobre él sobre su familia sobre sus cosas la comunidad negra no es tan fuerte como para que él se acuerde de incluirla en los guiones normales porque no conocen nuestra realidad nosotros teníamos una realidad en Vía Julia era nuestra realidad ahí no había mucho blanco éramos nosotros y poco más entonces ellos al no conocer al no tener ideas los únicos negros que ven a veces son los negros que venden en la calle los delincuentes yo que sé entonces yo creo yo decidí ser productor y director de cine por eso bueno director de teatro no de cine pero productor por eso dije si ellos no van a crear contenido donde nosotros nos sintamos incluidos pues yo voy a crear contenido para poder dar trabajo a mis hermanos que quieren ser actores porque si un guineano viene aquí en España quiere ser actor hay que haber una empresa que pueda atender esa necesidad por eso creé mi productora de cine sí porque no hay mercado para los negros no hay mercado España no es un mercado para los negros sí porque se ve que la cosa está muy o sea si un negro quiere participar en una serie en una serie de España o en una película solamente tiene que o tiene que jugar el papel de un inmigrante un sin papeles y poco más sí porque en su concepto un negro no puede ser médico cuando ellos hacen una cuando ellos escriben una serie no piensan en que un policía pues el policía debe ser negro de la misma forma tiene su lógica imagínate de la misma forma que en Guinea por ejemplo cuando nosotros hacemos una serie no pensamos por ejemplo que el senegalés Dadao va a ser policía o que pensemos que yo que sé que un tío de Costa de Marfil tiene que ser el director de banco ¿sabes? si lo miras con honestidad lo puedes entender lo puedes entender sí lo puedes llegar a entender sí por eso es importante que nosotros más que personas que están a la expectativa de que les den trabajo que ellos mismos crean el trabajo de hecho seguramente no sé si conoces a la min a la min la min hay una pregunta que voy a contestar dime cuál es la la última que han escrito entonces ¿por qué aceptas estos papeles sabiendo que eso es lo que piensan si lo que lo mandaba Suleima BN aceptamos esos papeles porque cuando has gastado tanto dinero estudiando algo y es tu ilusión lo único que quieres hacer es trabajar pero yo yo ahora rechazo papeles porque me ha alcanzado otro nivel social o sea no me lo puedo permitir es que no es que sí por aquí sí pero los que empiezan no pueden hacerlo claro pero también yo creo que los actores negros o los actores afros que estáis ahí en digamos en España tampoco es lo que siempre es lo que siempre hablamos ¿no? ¿cómo para que empiecen a consideraros tenéis que formar una piña tenéis que no sé crear una comunidad ¿sabes? y yo no creo que esto exista en España yo creo no yo creo que tenemos un problema fundamental en la comunidad negra es que no hay unidad ahí está ahí es lo que quería decir sí individualmente cada uno va haciendo lo que puede cada uno va sacándose las castellas del fuego pero es lo que digo la solución yo creo que pasa por tener productores creativos si nosotros queremos tener nuestro espacio tenemos la obligación de crear contenido o sea tenemos la obligación de ser productores creativos y productores financieros y luego crear un contenido y proponerlo a las televisiones yo yo por ejemplo estoy escribiendo una una película al principio de la película estoy en el coche estoy escuchando música y esta música es música de West Bar y luego en algún otro momento estamos en una fiesta y la música es una música fan tradicional yo lo propongo porque yo es mi tradición pero un blanco no lo va a proponer y yo sé que los guillanos que están aquí cuando van al cine imagínate la chica que va al cine con su novio que es blanco y ponen un tema de de Ronnie Solom en pleno cine en pleno cine claro te vuelves loco claro estás en pleno cine con tu nombre de repente escuchas Materazzi no bueno nosotros por eso es importante que nosotros creamos contenido porque si yo hago un cine un cine donde pongo cosas nuestras de de Guinea Ecuatorial cosas como Fali y Pupa en mi película obligatoriamente se van a interesar y eso quiere decir que cuando Roby Solom venga a Madrid ya no va a actuar en en un chiringuito en Móstoles le van a ya le le invitarán en Telecinco o sea la cosa cambia ¿sabes? todo esto va unido todo eso va unido no no es por eso es importante que tengamos productoras pero Mario cuéntanos un poco sobre el altercado racista que tuviste en ahí en España que que por lo que sea una señora te mete un botellazo en la cabeza ¿cómo pasó todo esto? no es yo salí con unos amigos era un cumpleaños de un colega fuimos a la discoteca y la discoteca terminó cogí mi coche a las 7 quería venir a casa a dormir directamente pero nos paramos en un local ahí en en Móstoles en la plaza nos metimos en un bar y yo me fui a pedir un café y unas cervezas y había una chica en la barra hablando con una chica hablando con otro chico entonces yo me pongo ella estaba aquí yo me pongo así y y yo pido pido ella está ahí no le calculo yo pido y y ella me dice que no quiere ver negros a su lado en un principio a mí me pareció divertido porque dije a lo mejor está borracha o está borracha o está de coña pero al rato me lo vuelve a decir no te he dicho que no quiero negros a mi lado entonces le pregunto pero es que tampoco le digo tampoco me interesa estar a tu lado o sea deja que pida y me y me marcho claro cuando alguien te habla así primero eh te quedas tranquilo y empiezas a pensar porque normalmente cuando tú cuando tú utilizas la cabeza cuando estás frente a un problema y y eres un poco avispado tienes que mirar por dónde viene el problema a lo mejor ella no es el problema a lo mejor el problema viene porque va con un chico claro yo yo soy actor que a lo mejor a alguien no le gusta mi cara a lo mejor tengo un enemigo yo que sé o sea es importante siempre en un bar por la mañana y mirando sí teniendo en cuenta todas estas cosas si me diera cuenta alguien te habla así pues no dije me dije vale tampoco me interesa estar aquí me dice no no me hables y y te he dicho que no quiero ver negros a mi lado además yo soy blanca tú eres negro yo te puedo estamos en España yo te puedo matar y no me pasará nada y no claro lo que antes he dicho una cosa no es momento de dar la mejilla para que nos pegue esta época se acabó si no puedes pegar físicamente haz algo para que esta chica se acuerde de ello para toda su vida vale cuando ella me dijo esto yo le dije mira a ver señora usted está cometiendo un delito porque usted no puede decir verbalmente en público que va a matar a una persona porque esa persona sea negra no tiene ningún no sé si usted es consciente de te he dicho que no quiero saber nada con la botella pa aquí hay dos formas de actuar yo por mi profesión aparte sabía que aparte estaba preparando un proyecto y lo menos que quería ahora era que el actor Marius Macon se encuentre en un altercado de bares en Móstoles sí o sea mi imagen eso es eso es claro 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 eso es malísimo así que dije vale pero en mi cabeza ya estaba diciendo ahora sí que te vas a enterar no te preocupes ahora te vas a enterar pa la gente claro cuando vieron la sangre todo el mundo se giró pa había negros te vamos a matar no sé qué no 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 cuidado que nadie la toque dejarla vamos a llamar a la policía vale como un buen ciudadano llamamos a la policía la policía viene me detienen a mí me ponen fuera te detienen a ti no me detienen como sabes cómo hablar ellos ustedes ven aquí ven aquí póngase ahí póngase ahí no digan ahora póngase ahí qué ha pasado yo estoy sangrando la chica no explico el problema pero cómo que esta mujer la ha pegado gratuitamente aparte eres un hombre fuerte qué has hecho qué has hecho digo pero no no he hecho nada no he hecho nada estaba explico el problema o sea entonces la forma que me trata la policía me enerva tanto que me enfado y pido un rebote vale ya está y los ha tomado por culo ya no voy a denunciar porque así soy ella tenía razón ella me puede matar y no va a pasar nada había un policía mayor ahí dentro era el jefe me llama por no me dice no hijo ven denuncia denuncia ella va a cobrar digo es lo que voy a hacer porque eso pensaba porque yo sigo pensando que en España estamos en un país de derechos ella no puede decir que voy a matar y exactamente es lo que hizo denuncié llegué a casa cogí mi teléfono hice un par de llamadas y la cogieron la llevaron detenida directamente entonces ahora la fiscalía pide cinco años de cárcel más 15 mil euros de indemnización ella ha aprendido hay dos formas de demostrar a la gente que tú vales una es actuar físicamente y dos demostrar que hay la ley existe una persona no se puede levantar de su casa y pretender decir que como ella es blanca te puede hacer daño y no pasa nada estamos en España es imposible es imposible es materialmente imposible he visto muchos comentarios hay gente que me ha enviado preguntas para que te te pregunte sobre el el negro de Vox el Beltrán Dongo este esta persona que ya él no se ha distanciado él directamente ya no no tiene nada ya no quiere saber nada de la comunidad negra ni siquiera ni siquiera ha empezado estando dentro de la comunidad negra y fue directamente al lado al lado opuesto ¿qué piensas sobre el personaje este? te voy a decir lo que pienso de Beltrán Dongo ¿desde que empezó el coronavirus haces todo hablar de él? nada con eso te lo digo todo no no existe no existe no existe no existe ¿qué va a decir? ¿qué nos va a decir? nos va ¿qué existe? ¿de qué? ahora mismo no tiene nada de qué hablar ¿de qué va a decir? yo creo que es nuestra oveja blanca es nuestra oveja blanca yo creo que además para emitir una opinión sobre alguien hay que conocer sus motivaciones yo no conozco las motivaciones de Beltrán Dongo no conozco sus motivaciones no sé por qué hace lo que hace o sea y en base a ello opinar yo no le conozco personalmente pero por lo que veo desde fuera creo que le falta mucha información es un chico desinformado es un chico que tiene una carencia que tiene muchas carencias porque lo que dice las cosas como habla es un chico desinformado yo creo que podríamos dar más motivos él mismo esté en su lugar si él fuera importante ahora hubiese hablado por su país España sobre el coronavirus nadie sabe nadie sabe de él ¿por qué no le invitan en la tele para que hable? antes he leído un mensaje que decía que tenemos que dejar al negro de Vox que piense como quiere porque eso es libertad la voy a contestar nosotros no queremos él puede hacer como Michael Jackson convertirse en blanco España estamos creando estamos creando y es complicado en sí alcanzar cosas llegar tenemos hijos que nacen aquí que siguen siendo maltratados yo personalmente ese chico para mí no existe pero creo que el trabajo que hace que deja que lo hagan los blancos ya lo hacían bien ya lo hacían bien de hecho para que tú veas que ni él mismo es libre se llama el negro de Vox se llama a él le llaman el negro de Vox eso quiere decir que negro es lo primero Vox luego le llaman el negro de Vox eso quiere decir que todavía a pesar de que él sea de Vox saben que es negro hay que tener cuidado cuando utilizamos las palabras el castellano puede ser muy complejo para quien no entiende la esencia ética del castellano el negro de Vox no es libre no es libre porque le llaman el negro de Vox de hecho está encadenado está encadenado es un perro que han actado para que siga persiguiendo a los negros por eso le llaman el negro de Vox porque si fuera libre si fuera libre y lista estoy contestándote te estoy diciendo porque creo que él no es libre dices que no podemos pedir respeto si no respetamos también la opinión nosotros no tenemos libertad los negros no tenemos ninguna libertad no te equivoques no es porque salimos caminamos comemos que quiere decir que somos libres no somos libres no somos libres de ser lo que queremos ser un negro no se puede levantar en España y decir y decir que quiere ser presidente de Bankia o presidente de Caixa Cataluña solo va a pasar putas va a llegar pero lo va a pasar putas aunque sea el mejor de todos lo va a pasar muy mal pero no no porque no sea preparado sino porque es negro pero cuando nosotros conocemos esta verdad y vamos por delante con ella entonces somos libres pero hay que conocer el que terreno juegas yo siempre digo nosotros tenemos que los negros tenemos que realizar un dafo sobre nosotros cuando llegas en un país como es como este dices dafo que es un dafo un dafo es un un estudio de estudio cada escala negro en España tiene que realizar un dafo sobre sí mismo debilidades aptitudes oportunidades fortalezas y oportunidades así que para mí para mí la gente si 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 este chico si este chico el que llaman el negro de box si quiere que que diga que le dejen de llamar negro de box que le llaman Betran Dongo que lo diga públicamente pero mientras siga utilizando negro de box nosotros le seguiremos juzgando nuestra imagen para enriquecerse para darse a conocer hay una cosa en China que se llama el Mianzi el Mianzi está por encima de cualquier cosa en China el Mianzi que es el Mianzi es el respeto a la comunidad porque un chino no es nada sin su comunidad por eso difícilmente vas a ver una chica china con una persona que no sea chino o un chico chino con un negro imposible ¿entiendes? es como el Ubuntu africano ¿no? el Ubuntu de decir que tú puedes tú puedes brillar solamente si tu comunidad brilla sin tu comunidad tú no puedes ser nada pero es una cosa que tú no puedes ser nada sin tu comunidad yo no soy nada sin vosotros es que tu comunidad y de hecho esto nos lo enseñan en la tradición en todas las tradiciones africanas cuando las raíces a un árbol este árbol se cae este árbol se cae o sea lo que me hace ser es lo que yo represento si ahora mismo te juro que si ahora mismo salgo en la calle y entiendes que me he muerto a todos o vamos a molestar que me conozcáis o no claro cuando esta chica me golpeó sabes cuántos mensajes recibí alrededor del mundo mi teléfono explotaba porque yo el hecho de que sea negro representa que hay muchas personas detrás de mí aunque no me conozcan que están conmigo porque es la misma lucha porque estamos todos molestos con lo que les está pasando a los nigerianos en China si yo estoy ya en mi casa tengo un vino de de dos mil oros en mi 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 tengo un pedazo de coche en mi garaje si quiero hablar con Pablo casado pido pido una 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 reunión y me la dan mañana o pasado mañana si quiero ir a comer en París llamo a mi amigo de todos me mando un jet privado porque yo pertenezco a una comunidad no la no lo elegí lo decidió Dios y si yo pertenezco a una comunidad como cabornés como guineano mi obligación es asumirlo es mi responsabilidad no puedo salir por lo mucho que abarezca a los negros no tengo ningún derecho de insultar a los negros como hace el negro de box o de decir que si un negro se porta mal lo tienen que rapatriar no y no y no los blancos llegaron en África del Sur empezaron a joder a los africanos en su propio territorio Nelson Mandela estuvo en la cárcel por defender a los suyos cuando digo que Betzendongo es un inepto es porque lo es no tienen ningún derecho a cagarse sobre nosotros si los negros salen de África y vienen nadando primero porque son valientes son valientes porque hay que tener huevos para nadar para enfrentarse al mar porque lo hacen lo hacen porque están hartos porque no quieren levantarse en armas contra sus presidentes entonces prefieren salir de ahí porque el negro es pacífico entonces cuando un idiota un payaso como Dongo nos ridiculiza en la televisión hay que decirle vete a tomar por culo porque eres un idiota Dongo le llaman el negro de Vox le llaman el negro de Vox no le llaman Betran Dongo le llaman el negro de Vox y eso se respeta el color negro se respeta se tiene que respetar nuestros antepasados estuvieron durante cuatro siglos durante cuatro siglos levantando Estados Unidos nuestros abuelos hacían cacao en Guinea lo traían aquí en España y ellos nunca comieron cacao y luego encima nos llaman somos los conguitos con con conguitos cuando tú eres negro no es una elección tuya es una decisión divina entonces Betran Dongo hay que meterle en una caja y mandarle de vuelta en África meterlo en un calabozo y que le den aprende a respetar porque somos un grupo somos un grupo somos un grupo humano somos un grupo humano y nos tienen que respetar nos tenemos que hacer respetar nadie puede fallar nadie debe fallar tenemos que estar preparados para lo que sigue porque si tenemos gente como Betran Dongo como unos franceses no se van a poner en la tele y decir que van a probar vacunas en Francia si Betran Dongo está en España diciendo en España los negros no están en la tele para defenderse le dan la palabra a él y no es verdad que haya crecido en España Betran Dongo es de Boloba es de Boloba de Camerún conocemos de dónde viene conocemos su casa sabemos de dónde sabemos quién es no ha crecido con los blancos es mentira así que se dejen de que no es libre no somos libres desde el primer momento que África no nos pertenece no hay libertad tenemos estamos en una lucha constante estamos en una lucha constante pero como somos gente de paz levantarnos en armas contra nuestros gobiernos porque los africanos sea como sea sea como sea seguimos creyendo que necesitamos paz en nuestros países el negro es un hombre pacífico el negro es pacífico digan lo que digan cuando tratamos a los árabes echan bombas hemos visto ahora los chinos que han hecho hay un virus que se ha descubierto en China pero a la mínima están diciendo que los negros son los culpables y nos están machacando y están en África tú crees que realmente crees que nos cuesta ir ahora en África empezar a sacar desde ahí y quemarlos vivos no bro el negro es pacífico nos han dado una imagen del diablo porque es la imagen es lo que ellos creen pero el negro no es así el negro no es así así que no voy a tolerar que todo el trabajo que estamos haciendo pero no solo yo todos lo haces tú con tu profesión de reportero lo hace Benjamín Mr. O con su música lo hace Silvia Matutina cada vez que se levanta para ir a trabajar lo hace Jennifer cada vez que va a trabajar y le falta el respeto lo hace cada vez que se enfrenta con la gente lo hace Zulema BN cada vez cada vez que sale en la calle lo hacemos todos y hay que ir en una misma línea y ese es el problema que cada vez que creemos en una misma línea nos aparece el negro de voz no les queremos él tiene que saber que si está en contra de nosotros estamos en contra de él para que él tome sus medidas él lo tiene que saber no nos vamos a callar a partir de ahora África tiene que levantarse necesitamos gente preparada capacitada inteligente y la gente que nos quiere joder ellos sabrán que si están contra nosotros estamos contra ellos Don Go lo tiene que saber sí porque yo creo que acabas de más o menos manifestar lo que yo creo que la mayoría de los negros llevamos dentro que nos gustaría sacar afuera este fuego que se nos quema dentro y yo creo que lo acabas de plasmar en palabras y yo creo que todos los que estamos aquí yo no creo que haya nadie aquí que no esté de acuerdo contigo aunque Jen punto Elisa sigue insistiendo por ejemplo un comentario de ella que acabo de ver aquí pero estas palabras deberías dedicarlas a un blanco también y me refiero a que ahora todo el odio hacia los negros lo ha aprovechado Beltrán Dongo realmente no no solo no solo no solo entender este tipo este tipo de palabras nosotros ya sabemos quiénes son cómo son los blancos y cómo actúan pero cuando uno que va en plan camuflado en lo que somos nosotros nos yo creo que es más peligroso esta persona que el blanco es más peligroso para nosotros para nuestra comunidad una persona como como el negro de box que un blanco porque el blanco ya sabemos quién es ya sabemos que es es lo que es representa lo que representa pero cuando tenemos un infiltrado camuflado en nuestro grupo donde estamos es más peligroso que los blancos por eso tenemos que sacar a esta persona identificar a esta persona y decirle que sabemos quién eres y a partir de ahora tú ya no formas parte de lo que es nuestra comunidad ¿sabes? yo creo que es de esto que estamos hablando en la tradición cuando había un traidor le ataban en el árbol y lo dejaban ahí ¿por qué lo hacían? porque todo el mundo él tenía que saber que era traidor y todo el pueblo tenía que saber que era traidor este chico este chico es un traidor entonces mira tú sabes cuántas personas y estoy seguro que aquí en el grupo hay gente que se levantan todos los días van a trabajar pero no consiguen hacerse respetar solo porque son negros y son mejores que muchos muchos compañeros suyos es la pura realidad ¿conoces el bullying que los negros sufren a diario? lo sufren tanto que lo han asumido sufren un bullying tremendo lo sufren tanto que lo han asumido este bullying forma parte de su yo cuando me estuve presentando en la alcaldía de Barcelona llega mi hija la llamo mi hija Paris me dice que una compañera suya le ha echado arena en los ojos y le digo vale voy a ir a hablar con tu profesor me dice no papi no vayas porque si vas a hablar con tu profesor con mi profesor será peor Paris ¿cuántos años tiene? Paris tiene nueve años o sea le echan arena en los ojos pero tiene miedo de que voy a hablar con su profesora porque será peor y tú me vienes a decir que tengo que aguantar con energúmeno de broma venga a mandar todo el trabajo que hemos hecho de la mierda no no lo podemos aceptar no no lo podemos aceptar él tiene que saber que está en contra de toda de todos los negros de España y tiene que asumirlo tiene que asumirlo no él él ya forma parte solo por el hecho de ser negro tiene dos opciones o se blanquea como Michael Jackson o pide o pide públicamente que le dejen de llamar el negro de Vox porque cuando le llaman el negro de Vox sigue representándonos lo que no sabéis es que cuando dicen el negro de Vox quiere decir que los negros también están con Vox que le llamen por su nombre que le llamen por su nombre que le dejen de llamar el negro de Vox prefiero que le llamen como ironía el blanco de Vox de hecho a partir de ahora prefiero que le llamemos el blanco de Vox a partir de ahora es su nuevo nombre nosotros le vamos a llamar el blanco de Vox el blanco de Vox el blanco de Vox ya está